La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días de Carlos, es un alto traspasado, crucificado en el mundo. Es un campo de gloria en un cuerpo mortal, para ser de importar su gloria, aunque es cierto en lo que es natural, sus ojos, un fuego, un sol y un mar. Y en su voz está escrito que es rey de reyes, señores, señores, adorar. Es un campo de Dios, exaltar el campo de Dios, digno de abrir, libre y exaltar los seños, sólo es Él, sólo es Él. Es un campo de Dios, la presencia de Jesús, la que se da aquí, es un campo de Dios, la que se da aquí, es un campo de Dios. Es un campo de Dios. Es un campo de Dios. El Señor es príncipe del cielo, Dios te da guardar en marco Amor de Dios, exaltar, Amor de Dios Grito de la piel y hoy resaltar los reinos Todo es feliz, todo es feliz Amor de Dios, Dios te da guardar en marco Amor de Dios, exaltar, Amor de Dios Amor de Dios, exaltar, Amor de Dios Grito de la piel y hoy resaltar los reinos Solo sé, solo sé, es mi tío santo Hasta la leyenda que antes se sabéis de su voz La tierra de la piel Santo y mi herida, justo que el día ¡Gracias!